El Colegio Internacional López de Vega acogerá el martes 26 una conferencia a partir de la una del mediodía sobre la importancia de la cardiología en el deporte y especialmente sobre la prevención de la muerte súbita. La conferencia será impartida por el responsable de cardiología del área de salud de la Marina Baixa, Fernando de la Guía, que ha puesto sobre la mesa datos a tener en cuenta. Si no hay control médico, los chavales están haciendo deporte sin saber realmente cómo tienen su corazón, cómo está su organismo. No saben cuál es la respuesta. Realmente un chaval joven en lo último que piensa es que está mal. En lo último que piensa es que está mal. El entrenador lo que quiere es rendimiento, lo que quiere es que ese chaval juegue muy bien al tenis, al fútbol. No está pendiente probablemente de estará bien su corazón o no. El tema es, como se ha comentado, es que ahí está un tema que asusta mucho, que es la muerte súbita. Evidentemente la muerte súbita no es muy frecuente. Si fuese muy frecuente ya se habrían puesto muchos más medios. Pero bueno, hay que decir que tres de cada 100.000 deportistas se mueren al año. Ante esta situación, los expertos reclaman una legislación que establezca un examen médico exhaustivo para los deportistas que incluya una ecocardiografía y una prueba de esfuerzo para intentar prevenir cualquier muerte súbita. Mientras llega esta normativa, desde el ayuntamiento se toman medidas y se anima a todas las asociaciones y clubes deportivos a acudir a la conferencia. En mi anterior etapa como conceja de deportes ya hicimos, tanto en el Palau como en el polideportivo Guillermo Amor, pues hicimos desfibriladores para, evidentemente, que ni con todo eso ha sido suficiente para poder salvar la vida de una deportista que se nos llevó en el Palau. Hemos cursado invitación a todas las entidades deportivas de la ciudad para que el día 26 estén allí a lo que es estas jornadas. Recuerde, en esta charla sobre muerte súbita y cardiología en el deporte tendrá lugar el martes 26 a partir de la una del mediodía en el Colegio Lope de Vega.